Aplausos 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 Más rápido del mundo Aplausos No os apetece reír, podéis bajar una aplicación de risas y le vais dando cada 30 segundos, que a mí me vale igual, yo voy a cobrar lo mismo. Tú miras la tele, está petado de programas de niños prodigios, niños repelentes y asquerosos que demuestran que son mejores que nosotros a todo, a cocinar, a cantar, a bailar, a todo. Es una locura, o sea, yo tengo 30 años, me cuesta hacer unas lentejas decentes y el otro día vi un crío de 8 años haciendo osobuco para 18 personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!